No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle el amor a ti, eres de paso a gastar y bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un paisante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un paisante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal, mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes bebé, perdona bebé Hey bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un paisante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Ella se vuelve loca, lo mira y se muerde en la boca Se piensa que él es un idiota, sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide tra, 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 tra Quiero un poquito de tu tra, tra, tra No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso a flotar, tra, tra Pero le gusta como se siente, no deja de tomar veneno y la noche la corrala en los culos Y no se mueve más, no puede más, no tiene fuerza pal tomar Oh, 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 oh Ella se vuelve loca, lo mira y se mueve en la boca, se piensa que él es un idiota, sabe que todo el mundo la toca. Tram, 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 queda un poquito de tu ram, no se da cuenta de cómo va, la droga la puso a flotar, pero le gusta cómo se mueve y le pide tram, quiere un poquito de tu ram, no se da cuenta de cómo va, la droga la puso a flotar.